Pasado que siempre vuelves, viejas sombras han venido a oscurecer el presente, envolviendo de repente con nubarrones la vida, una sombra que camina presa en el halo que brilla. Pasado que acude eufólico, melancólico acudes para llenar de emociones, de tristeza y alegría. Pasado que siempre vuelve con luces multicolores de variopintas a listas. Recuerdos que acuden prestos, vestigios que siempre anidan en los rincones ocultos donde inquietos se prodigan, agazapados resortes como muelles en tensión que como chispas trepidan. Arcados recuerdos llegan como preciosas reliquias que de placeres invaden cada rincón del cerebro tan placentero recuerdo, revive viejas caricias, sentimientos que se fueron. Atrincherados amores vuelven a salir de nuevo, como géiseres durmientes que brotan como posesos. Interrumpen las rutinas, agridulces son sus notas, a veces son como néctar, otras agrios son sus versos. Latentes quedan las cuitas, latentes quedan los besos, latentes las sintonías de los pérfidos recuerdos. El aire espesa de pronto, haciendo sólido el eco de placeres y alegrías. Pasado que siempre vuelves para comprender el tiempo.